¿Quieres poner a trabajar tu dinero y no sabes cómo? Te gusta invertir en cripto, por supuesto Pero no sabes cómo ponerlo a trabajar de forma constante Y que te esté generando algún rendimiento El día de hoy te voy a hablar sobre Tres Comas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas En esta ocasión vamos a platicar sobre este proyecto Esta plataforma que se llama Tres Comas En donde tienen una serie de bots automatizados De bots con inteligencia artificial De estrategias que también puedes hacer copia de esos bots Así como seguir algunos traders vamos a decirlo Pero está siguiendo unos bots Todo esto operando en cripto Todo esto teniendo tú el control de tus criptos en tus mismos exchanges Te presento esta, la plataforma de Tres Comas Nuevo socio del canal Del cual estaremos platicando el día de hoy Este es el dashboard en donde podemos ver algunos de los bots que tenemos por aquí También por acá están todos los diferentes exchanges que puedes utilizar Que puedes conectar de una manera muy sencilla, muy segura y muy simple Ahorita vamos a venir a ver esto y los diferentes bots que tiene Los diferentes estrategias que puede seguir O los diferentes bots que puede seguir Pero primero te voy a platicar un poco sobre esta plataforma Para que conozcas todo lo que ofrece Si entramos a la página de aquí nos dice Las recesiones de mercado son una gran oportunidad para hacer grandes movimientos Ya que cuando está todo cayendo puedes jugar a la baja Y puedes agarrar muy buenos precios Vas a poder hacer una cuenta gratuita aquí para que pruebes, para que veas, para que conozcas un poco esta plataforma Aquí nos dice Tres Comas ayuda a los comerciantes a ganar operaciones independientemente de las condiciones del mercado Obviamente si hay que saber identificar si estamos en una tendencia bajista En una tendencia alcista para poder sacarle mayor provecho, mayor jugo a los bots que vayas a elegir Pero pues aquí podemos operar con Tres Comas Con mercados a la baja, mercados a la alza o también en mercados laterales El mundo de las criptos es complicadas pero Tres Comas lo hace más sencillo Ya que tiene terminales comerciales inteligentes Y también puedes seguir tus criptomonedas Puedes conectar diferentes exchanges Puedes ir viendo ahí tu portafolio, el balance, qué es lo que tienes, qué es lo que llevas Tiene bots con ajustes preestablecidos Aquí nos dice que en el último mes se sacó un 31% de ganancia Y también hay señales que puedes seguir, que puedes copiar de otros bots que han hecho algunas otras personas Estas son algunas de las herramientas con las que cuenta Tres Comas Seguridad, seguridad, seguridad Automatización de intercambios, es muy fácil conectar los exchanges Y también análisis Te permite utilizar TradingView con muchas de sus herramientas Puedes conectar más de 16 exchanges Entre los cuales son los más o los principales exchanges Aquí vemos, puedes conectar Bybit, Binance, OKEx Lo puedes hacer de una forma muy rápida y sencilla También Bitfinex, Coinbase, Derbit, Bittrex, Bitsam, Gate.io, Kraken, Gemini, Huobi y Kucoin Entonces vemos que tiene una gran variedad Todavía hay más aparte de esos Vemos algunas personas que hablan sobre Tres Comas Que ya tienen usándolo un buen rato Y aquí algunas funciones adicionales de Tres Comas Tiene su dashboard, puedes rebalancear Crear carteras con cualquier asignación de monedas Y rebalancearlas Puedes sacar una cuenta demo También tiene bots de opciones, señales como ya decíamos Y el Smart Cover Por supuesto puedes darle el seguimiento a todo lo que haces Desde un celular Desde un celular con su aplicación Lo cual es algo indispensable en estos tiempos Vemos también que tienen un blog En donde sacan mucha información Muy importante seguirlos Y hasta acá abajo llegamos a preguntas frecuentes Donde se responden preguntas sobre como si son rentables los bots Si se puede utilizar bots para cripto Cuánto cuesta un bot en trading, etc. Entonces podemos ver aquí mucha más información Si nos vamos aquí a ver los bots que tiene Tiene un bot de DCA Siempre hablamos y hablamos y hablamos del DCA De dólar costa veras Bueno, usted tiene un bot para ir haciéndolo Un bot grid también Que pone muchas operaciones hacia arriba Muchas operaciones hacia abajo Para ir aprovechando esas subidas y bajadas Que tiene los mercados Bots de opciones como ya hacíamos ahorita Bots de Hortle Y también el SmartBot Aparte de algunos otros bots que vemos por acá Entre las características que tiene Tiene SmartTools para todos los traders sin límites Tiene TradingView con más de 100 señales de inicio Más de 16 exchanges como ya decíamos Tiene la opción Enterprise para manejar diferentes cuentas SmartTrade, criptoseñales, terminal de trading Y el estado del sistema Y un poquito sobre la empresa de 3 comas Tiene más de 220 mil usuarios registrados Están en el mercado desde el 2017 O sea ya con más de 5 años de experiencia 5 años de desarrollo 5 años en el mercado Tiene mucha estabilidad a muchas personas Y aquí nos dice que va llegando la gente poco a poco Pero constante y estable Porque les gusta una vez que llegan Una vez que entran Les gusta el rendimiento que van generando Y se quedan con la plataforma Con más de 220 mil usuarios Entre los principios fundamentales de 3 comas Uno es ofrecer una terminal simple e intuitiva Para los traders Desarrollar complejas herramientas Para simplificar el trading Y mantener un negocio confiable y transparente Aquí vemos el equipo que está detrás de 3 comas Y todos los medios que han hablado sobre 3 comas Pues vemos que Cointelegraph está por aquí Bitcoin List, Coindesk Entre algunos otros Pues lo que habla también siempre habla bien Sobre una empresa Que hablen de ti en diferentes lugares En diferentes sitios de noticias Aquí vemos los planes que tienen Los precios y los planes que tiene 3 comas El gratis Pues obviamente siempre puedes probarlo gratis Por 7 días Y después tiene el principiante Que te cuesta 22 dólares mensuales 37 dólares mensuales el avanzado O 74 dólares el pro Y si te vas acá para abajo Pues vemos aquí los costos Que ya veamos ahorita Y las características que tienen Obviamente esto quiere decir Que es ilimitado el uso Por ejemplo aquí de DCA Bot El de principiante es este De 22 dólares mensuales Pues te da acceso a un Bot DCA A un Bot Grid A un Smart Bot A un Bot de opciones Y pues ya como vas avanzando Pues vemos que ya tiene Uso ilimitado de diferentes Bots Y pues vemos acá Más características Que tiene cada uno de estos planes Con los que puedes entrar Esta es la plataforma Este es el dashboard En donde aquí te dice tu portafolio Obviamente es el portafolio De los diferentes exchanges Que tengas conectados Ya que tú no mandas dinero A 3 comas Simplemente vas a estar operando En los exchanges En donde tú tengas Tu propio dinero Ese dinero 3 comas Solo va a poder hacer El trading No va a poder retirar dinero Eso lo vas a hacer tú Cuando tú quieras hacerlo En el momento en que tú Lo quieras hacer Y por aquí vienen Algunos de los Bots Preestablecidos Como les digo Aquí están los exchanges Que puedes conectar Le picas aquí en conectar Y es muy simple Muy sencillo Conectar tu exchange Si te vas a la parte Donde puedes ver Si quieres ver más Bots Le picas acá En explore more Y te va a mandar Aquí a este apartado En donde puedes ver Más Bots Que puedes configurar Que puedes poner A trabajar ahí tu dinero Y vemos aquí Pues que tiene Rendimientos de 3.9 4.8 5.7 6.2% Entonces nada Nada extravagante 9.4% Que es donde puedes encontrar Algo de mucha más estabilidad 3.6 Etcétera Aquí puedes ir Mostrar más Bots Puedes configurar tu búsqueda Si quieres Bots Tipo de multiplicar Bots de par simples De Longs De Shorts De Longs De Shorts Cuánto tiempo quieres Que lleve ese Bot corriendo Para comprobar que sea Un Bot confiable Y sepas en dónde Quieres meter tu dinero Por aquí puedes poner O comenzar Tu Bot de DCA Tu Bot de Grid Tu Smart Bot Bot de Huddle Bot de Opciones Y el Marketplace Que te lleva a esto A un lugar en donde Puedes crear un Bot De O copiando Uno que ya está operando Uno que ya ha probado Aquí Rendimientos Ahorita lo sorteé por seguidores Este Bot tiene 40.500 seguidores Y tiene aquí La ganancia Por ejemplo En la última semana 2% En el último mes 3% En lo que va de El año O en lo que va de Que está operando Un 11% Entonces Así es como va Este Bot Que tiene 40.000 seguidores 17.000 15.000 Y así podemos ir viendo Cada uno de ellos Cuántos seguidores tiene Cuáles las ganancias Que lleva Y va así Por semana Por mes O por año Y por ejemplo Aquí si le damos Por año Vamos a ver Que nos da Hasta arriba Tiene esta estrategia Que se puede seguir Esta si tiene algún costo Algunas no tienen costo Y esta Esto pues lleva Un 55% En lo que va del año En la última semana Un 1% En lo que va del mes 14% Y así podemos ir buscando La estrategia Que más nos haga sentido El Bot Que más nos haga sentido Así que como ven amigos Esta plataforma Este proyecto De 3 coma Espero que les haya gustado Que les haya traído Algo diferente Que les abra los ojos Y si les interesa Por supuesto Sacar su cuenta Poner a trabajar Su dinero Por favor los voy a invitar A que utilicen El link que está abajo En la descripción Para que de esa forma Apoyen al canal De una forma indirecta Que estén muy bien Y nos vemos En el próximo video Bye bye